Más de noticias entre políticos, gracias por estar acá con nosotros. Los funcionarios del gobierno del presidente Medina e incluso el propio presidente Medina, aunque ha valorado a Joao Santana como parte muy importante de su campaña, piensan que esto no le va a afectar en el desarrollo de los próximos días previos a las elecciones. Del otro lado, del lado de la oposición, insisten en que el vínculo con Joao Santana va más allá de una simple asesoría política, simple no porque sea fácil, pero en todo caso, es la pregunta que nos hacemos esta noche. ¿Ustedes creen que va más allá ese vínculo entre Joao Santana? Esbido, podrías iniciar tú. ¿Qué vínculos podría tener, por ejemplo, Joao Santana con funcionarios de gobierno, con el propio presidente Medina? ¿Hasta dónde puede llegar la influencia? Las relaciones de Joao Santana con el presidente Danilo Medina son estrictamente profesionales. Él es asesor electoral, asesor de campaña, y justamente ha obrado con eficiencia desde la posición para la cual ha sido contratado. El hecho de que se pretenda, digamos, sugerir la idea, que él va más allá de las asesorías, hasta el punto de estar involucrado en negocio, como dice uno de los candidatos presidenciales, se sospecha que él pudiera tener otro vínculo. No es más que el intento de mantener este tema más tiempo en la opinión pública para tratar de dañar la imagen del presidente de la República, Danilo Medina, como candidato. El mayor valor de un candidato es su imagen. Las figuras públicas viven de su imagen. Por vía de consecuencia, tratar de dañar la imagen del presidente de la República es buscar un rendimiento electoral a favor de los candidatos de la oposición. Se está buscando que el presidente descienda un poco en sus niveles de popularidad. Sin embargo, el presidente no desciende. El presidente se consolida y aumenta su nivel de aceptación. La oposición, de alguna manera, sus propuestas no han calado, no han tenido impacto, no han convencido a la población. Por vía de consecuencia, en la medida en que avanza y se acercan las elecciones del 15 de mayo, el presidente Danilo Medina, que apenas tiene tres semanas que comenzó su campaña electoral, se eleva y ya ronda el 61% de aceptación. Entonces, la oposición se ha decidido por la campaña sucia. apostar al descrédito, apostar al daño de la imagen, para ver si pueden ganar algunos puntos, porque en más de un año de campaña no han logrado avanzar en el electorado. Hay que circunscribir un hecho muy particular y caer también en la lógica de reacción de la oposición, porque este evento es controversial y ha generado un ruido de enorme proporción, no solamente en la República Dominicana, sino en parte del hemisferio, porque ha sido una persona con una recurrencia y con un vínculo de poder claramente establecido. Pero el presidente ha actuado con un blindaje moral, se ha desligado de manera concreta, en función al vínculo profesional que ellos mantenían. Eso da un evento de cierto grado, de una posición fehaciente y comprometida con el país. Luis Abinader está en un contexto atípico dentro de lo que ha sido la historia política en la República Dominicana. Ha articulado un proyecto de oposición que está sufriendo una atomización real. Hay un desprendimiento masivo que se está yendo para el partido o la cicla fuerte que representa a Miguel Vargas Maldonado, un partido simbólico con raíces y eso en cierto grado impacta emocionalmente el abanico de la oposición. Pero Luis Abinader tampoco no podemos evaluarlo dentro del matiz negativo. Ha presentado propuestas contundentes y eso es loable. Lo que sí queda dentro de lo que es esta razón política coyuntural es que dentro del marco de las campañas electorales, en la ruta crítica, todo elemento que genere ruido es capitalizable políticamente. El PRM está haciendo su estrategia y le está haciendo en función a un acontecimiento concreto. El presidente tiene que mantener la desvinculación por completo, por completo, en función a lo que es este acto. ¿Por qué? Porque no solamente en la República Dominicana estamos viendo que fue una figura agraviada judicialmente en Brasil y que está dentro del marco de una medida de cautelar o una medida de carácter judicial o de coerción. Y este elemento sí genera sospecha. Pero ya con el evento de que el presidente de manera expresa dentro del ámbito de una posición frontal, se desvinculó, genera cierto grado de posición en función a lo que está pasando. Y esta posición es una tendencia que sí tiene que ser vista por la oposición. Mira, el tema de la reputación, de la imagen pública, la moral de los políticos siempre está en cuestionamiento constante. Hay hechos, a veces infundados, hechos reales, que se le imputan a los políticos por el ejercicio propio que hace. En este caso estamos hablando del presidente de la República, que está siendo mezclado, podemos decir, con esta figura de fasta de la política internacional. Y yo pienso que en este momento hay que esperar cómo avanzan las investigaciones en Brasil y ver hasta si hay algunos requerimientos a las autoridades locales a los fines que aporten pruebas para ese hecho. Supuestamente esta semana se solicitó formalmente desde la justicia brasileña, la justicia dominicana, que dieran con el paradero de Joao Santana y este velozmente sale del país y se presenta a requerimiento de la justicia de su país. Yo pienso que este es un hecho que en los próximos días se hablará bastante de ello. Si es un, meramente, un tema de campaña, evidentemente, no llegará hasta Brasil este tema. Y si es el hecho que quiere imputar sin la clase al presidente, en el camino y el tiempo que un dictador por excelencia pondrá las cosas cada vez en su lugar. Ahora, aquello puesto que yo espero, de que si hay alguna vinculación, porque el problema es que Joao Santana ha sido imputado como una persona que no solamente es un asesor electoral, sino también que es un lobista de primer orden. En nuestro país no existe el lobismo como una carrera como existe en Estados Unidos. Aquí se practica soterradamente, se hace con abusos e influencias en el gobierno y se consiguen beneficios personales, económicos sobre todo y algunos contratos internacionales. Entonces, ahí que viene un poco la mezcla, la ligación que tiene esta figura con el gobierno actual, que evidentemente si es el asesor de campaña se ha quedado pernotando en el país. Porque no solamente ha estado en esta época de campaña que no tiene el presidente tres semanas de campaña. El presidente el año pasado ya había acudido a algunas actividades políticas de senadores en su proclamación y eso es campaña. Y Joao Santana ha estado siempre pernotando. De hecho, hay un artículo muy interesante que encontré el año pasado donde algunos analistas políticos atribuían parte de la crisis del PLD a una manipulación de Joao Santana buscando que se desmarcara y se minimizara la imagen del presidente de lo del Fernando. Entonces, este tema no es un tema tampoco solamente de campaña, es un tema que seguirá el ocurrido político hasta más allá de las elecciones porque tendrá algunas consecuencias que habrá que ver en el espectro político el impacto que eso genera si es negativo o si es positivo. Bueno, miren, yo pienso que quieren telegiversar la situación. Yo pregunto lo siguiente, imagina usted que el asesor Joao en vez de ser Daniel hubiera sido de Luis si el PLD y el gobierno se hubieran quedado callados. Señor, ese tema no lo puso el Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno no planteó el tema de Joao. Claro, lo planteó hace un año en el sentido de que el gobierno aclarara sus relaciones con él. Tampoco es cierto que Danilo separó a Joao como asesor. No se puede desiversar la realidad. Joao Santana fue mandado a buscar presos por la justicia brasileña y entonces presentó una renuncia que no lo separó el gobierno. Incluso ese tema de Joao era el conocimiento público en Brasil. O sea, no fue ahora que salió su decisión un tema viejo que el presidente debió tomar una decisión antes de manera preventiva y no la tomó en su momento determinado. Bueno, que él quiera el PRM bajar a Danilo y quién dijo que Danilo tiene un 62% en la mente de algunos que quieren estar en ese momento. Señores, Luisa Binader es la revelación política y el PRM de este año de este tiempo de la República Dominicana. Se va a ganar un Casandra por eso. Perdóneme, perdóneme. Un Glove dijo que era una persona con influencia. Entonces, ¿qué indica esto? Claro. ¿Qué indica esto, señores? En apenas un año si me permite, Yanis. Sí, sí, sí. En apenas un año ese partido fue construido sacando un candidato y es el partido principal de oposición en la República Dominicana. Si no tuviera el PRM en la campaña electoral, entonces Danilo no tuviera en campaña. Si el PRM tiene tan poca significación electoral, ¿por qué tanto esfuerzo del presidente Medina comprando votos y comprando partidos? Entonces, no es cierto que el PRM esté haciendo campaña sucia. Campaña sucia le hicieron a Leónel Fernández que lo descalificaron moralmente y no fue el PRM. Y lo del Chapo también. Entonces, vamos a tomar las cosas como son. El tema Yoao no lo trajo el PRM, lo trajo un asunto internacional en donde es el presidente Medina el que tiene que aclarar como se le ha pedido públicamente. ¿Quién le pagaba a Yoao? Porque ese es el otro tema. Era asesor del candidato y asesor del presidente. ¿Quién le pagaba como asesor del candidato y quién le pagaba como asesor del presidente? O por uno le pagaban ambos. Son temas que hay que aclarar porque el presidente Medina no es presidente de una empresa privada, es el presidente de la República Dominicana. Entonces, a él le compete aclarar todo lo que tiene que ver con esa relación. Entonces, Yoao Santana no es simplemente un profesional en marketing, es que está vinculado a temas empresariales. y todo el mundo sabe que el tema de Brasil está vinculando relaciones con una empresa que aquí tiene grandes obras y como decía un colega ahorita, esa empresa tiene importantes obras macro, mega, como se dicen, en los países donde Yoao ha ganado la famosa, ha construido los famosos presidentes. Bueno, si de algo hay que diferenciar al presidente Danilo Medina como también a Leonel Fernández es que ambos no son empresarios, son políticos, se dedican a la política y por ende su ejercicio siempre ha sido político. Es cierto que los asesores cuando son contratados pues tienen un vínculo directo con el candidato en tema profesional y ha quedado bien claro y explícito por el equipo de Danilo Medina y por el mismo Danilo Medina que sí, que él era un asesor de él. No se le está acusando a Yoao por ser asesor de Danilo Medina, se le está acusando en su país por otras, por acciones que Yoao comprometía o compromete su personalidad y esa acusación es en Brasil que tiene que determinarse y eso no tiene que ver nada con el hecho de que él asesore a Danilo Medina. Si lo asesoró al presidente ténganlo por seguro que lo pagó el gobierno, en la asesoría del candidato ténganlo por seguro que lo pagó Danilo y el equipo de campaña de Danilo Medina porque aquí los candidatos presidenciales todos tienen asesores, unos muy buenos y hay veces que uno dice con qué lo paga ese y con qué lo paga aquel pero cada quien paga a sus asesores políticos. Yo creo que la campaña de SUCI es parte de la estrategia política. Quienes hemos estudiado marketing, quienes hemos estudiado estrategia política y sobre todo quienes hemos estudiado en este momento en el mundo lo que son las campañas políticas sabemos que se utilizan y es correcto que se utilicen y la oposición tiene que hacer oposición y quien está adelante tiene que seguir trabajando para estar adelante y quien está abajo pues tiene que lanzar para poder seguir creciendo para llegar a empatar o a superar para ganar y eso es parte del ajedrez del juego político lo que no es parte del juego lo que no debe de ser parte del juego político es que la gente se convierta en tribunales en jueces y en acusatores de cosas que todavía no son ni tienen ninguna relación con los hechos entonces de ahí de que Joao tenga vínculos se quiere decir que tiene vínculos de manejo ilícito con Danilo Medina porque lo que lo está acusando Luis Abinader Guillermo Moreno es de que en tal caso como ese señor se le acusa de tener violación a la ley en Brasil en otras partes entonces Danilo es cómplice de acciones vamos a ver se supone y quienes son los que se suponen ellos que los están diciendo eso debemos de corregirlo porque es la clase política que está sufriendo eso y las clases tienen que cuidarse nosotros como políticos tenemos que cuidar nuestro ejercicio político presumir y querer decir cosas que no son hay que tener mucho cuidado con ello yo reitero las campañas sucias son parte de la estrategia y la oposición tiene que hacerlo ahora hoy el PRD juramentó más de 600 dirigentes del PRM y 17 altos dirigentes del PRM tomaron hoy en la Casa Nacional en el patio con Miguel Vargas Maldonado a la cabeza discursos diciendo las razones por las cuales regresaban a su casa está atomizado desde Moca San Francisco de Macorí La Línea Barahona San Juan Tigüey La Altagracia hoy 600 dirigentes no estoy hablando de compañeros militantes dirigentes fueron juramentados nueva vez en la Casa Nacional del PRD a casa llena el patio y toda esa gente que está haciendo regresar a su partido ¿por qué? porque en el PRM no hay estructura en el PRM lo que hay es mucha crítica que se hagan que se hagan